Como Venezuela, que hemos tenido en los últimos 16 años, 19 elecciones, debes tener un criterio, debes conocer a tu candidato, debes participar. Como tal, antes se decía que el deportista debe ser apolítico, el militar debe ser apolítico. Yo pienso que debes tener un criterio y conocer de política para tu ejercer tu derecho al voto. Mira, se nos ha ido el programa, chico, y no hemos leído la participación de la audiencia. Te la dijeron de Astrid. No, así es. Vamos a leer unos mensajes por aquí. Fran Bonilla, pregúntale el concierto que dieron para el cierre de su campaña para la alcaldía de Sucre. ¿Quién pagó esos dólares? Chacho, ¿y a quién se le pagó dólares? Néstor Alfonso, ¿es compatible ir a jugar y trabajar al servicio del imperio y al mismo tiempo llamarse revolucionario? Guau, qué pregunta. Fíjate, cuando tú vas a los Estados Unidos y cuando requieren de tu servicio, más bien debería ser un privilegio, un orgullo para el venezolano ver a un Miguel Cabrera, un Carlos González. Y no dejar, no olvidarse nunca de dónde uno viene. Decía José Martí, te voy a responder como revolucionario. Sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. No podemos olvidar de dónde salió, de dónde nació, de dónde viene. Venezuela siempre por encima de todas las cosas. Pero lo otro, la educación y el trabajo. Educación y trabajo jamás pueden ir, pueden ser rechazados o negados por nadie en este planeta. Pero, Zamora, trabajo, educación, educación, trabajo. Freddy el Grande, Potro, ¿por qué no responde a los Twitter? Te he enviado varios, quiero hablar con el Potro Cantante, no el ministro. Vaya, que me envíe, pero pon arroba Potro Álvarez, ese es mi Twitter. Y en el Instagram, igual, arroba Potro Álvarez. Vamos a intercambiar ideas por ahí, compañeros. Y todos los que me están escuchando, aquellos jóvenes que están comenzando en la música, y requieran algún apoyo, alguna sugerencia de mi parte que puedan, para alcanzar sus metas, igual los deportistas, alguna inquietud, alguna orientación. Ahí tenemos arroba Potro Álvarez y arroba Potro Álvarez en Instagram. Néstor Alfonso, ¿está de acuerdo con eliminar el Beisbol Profesional como hizo Fidel Castro? Para nada, aquí el Beisbol Profesional ha dado grandes beneficios, satisfacciones. De hecho, cada año se le ha prestado el apoyo incondicional a la Liga de Beisbol Profesional. Este año tienen sus divisas asignadas para poder cubrir los gastos operativos de cada equipo. Es una bendición y una tradición. No solamente, fíjate, no solamente el Beisbol. Aquí el deporte hípico ha sido de una u otra manera fortalecido en lo que tenemos hoy en día para poder analizar y cubrir proyectos donde sea de suma inclusión a darle oportunidad a la juventud deportista de este país. Tenemos que hacer una pausa y el retorno. Pero antes voy a leer este mensaje de Mireia Casadiego. La verdad es que yo no soporto ver a ese traidor de Vladimir. Me da pena ajena, viene de familia de izquierda. Cambia de canal, amiga. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Caramba. Usted está viendo Vladimir Adauna. En todo el planeta se generan noticias. Bienvenidos a Brújula Internacional. Todo el acontecer internacional. Porque todos tenemos que estar informados. Desde todos los rincones del mundo. No hay fronteras para informar. Nuestros análisis en profundidad. Brújula Internacional. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Globovisión. Alfombras 3D. Cactus Max. Eres de los que le gusta consentir a tu vehículo. ¿Quieres protegerlo un poco más de lo que ya lo haces? Alfombras 3D. Cactus Max. Resistente a rayaduras. No se mancha. Diseño ligero y no contaminante. Tenemos para ti que eres de gustos exigentes. La alfombra extrema para situaciones extremas. Disponible en todo el país. Alfombras 3D. Actus Max. Automatízate y factura más con TACOM. Somos mayoristas y centro de servicio autorizado de máquinas fiscales. SIN y de todo lo que necesitas para facturar. Atendemos en todo el país. Estamos ubicados en el Centro Comercial Intercomunal Center. Nivel 1, Maracay, Estado Aragua. Visítanos en Panamá, Centro Comercial Plaza Edison, nivel 1, local 26. Arriba del restaurante, el sabor de mi tierra. Hacemos lo que sea para lucir bellas. Y Armandeus es la solución. Ponte en manos de los profesionales. Últimos días para disfrutar de un mundo fantástico. Princesas, caballeros y magos te acompañarán en las más divertidas atracciones. En el nivel acuario del Sanfín Caracas te espera. Fantasy Park. Encantado. Entradas en mitiquera.com y Ticket Mundo. Solo Inver Show lo hace posible. Manos nuestras, manos trabajadoras, que con su compromiso hoy producen todo lo bueno que ofrecemos en cada uno de nuestros restaurantes. Porque para poder recoger cosas buenas, primero hay que sembrarlas. Y eso, nosotros lo hacemos con el corazón. McDonald's, 30 años sembrando lo mejor de nosotros. Poner un clavo en la pared no es tan sencillo como parece. Tú crees que lo tienes dominado. Pero no, te arriesgas. En serio. Ayuda. Sí, hay un gancho de ropa. Seguro, práctico y rápido. En Pirámides Seguros te lo hacemos tan fácil como este consejo. Como cuando cuentas con nuestro respaldo para el cuidado de tu salud. Conócenos más. Pirámides Seguros. Te lo hacemos fácil. Aquí el equipo de N'Extremo la estamos pasando genial en la isla de Aruba. Así que les invito a que sigan disfrutando de estas imágenes increíbles. Que solo N'Extremo les llevan exclusiva desde la isla de Aruba hasta Venezuela. ¡Buena vibra! En Extremo, sábado, 3 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Vladimir a la una. Bueno, queda pocos minutos. Oye, y eso que tú... Bueno, yo recuerdo cuando tú te lanzaste la primera vez al candidato. Hasta que Aprilia te criticó. Qué brío tenías tú de haberte lanzado, chico. Qué brío. Él no dijo así, qué brío. Dije, qué testículos tienen. Tampoco lo dijo así, ¿no? Sí, no, pero así tampoco. Lo dijo con la presión vulgar. No, mira, yo respeto mucho su manera de pensar, de actuar. Más no la comparto en una sola crítica, en una sola... Yo diría un solo llantén. Yo diría así, un llantén. Respetando a las niñas. Porque tengo una niña, le mando un beso. A mi hija hermosa, a mí, a mi hija Victoria. Cuando las personas así lloran como las niñas todo el tiempo. O sea, llora ahora como una niña, lo que no pudo defender como un hombre. Yo creo que llegará a él a... ¿Qué fue lo que no ha defendido? Bueno, él sabrá lo que no ha defendido. El pueblo de Venezuela, que le ha dado la responsabilidad en un estado tan hermoso, tan bello como Miranda. Y lo que se ha enfocado en las críticas. Por eso es que yo digo que, por ejemplo, cómo Antonio Álvarez está ahora de candidato para la Asamblea Nacional. Por la parroquia donde yo fui candidato a alcalde y que ganamos en esa parroquia, la Dolorita Mariche, Caucahuita del municipio de Sucre, donde igualmente un alcalde desaparecido de sus funciones y que ha dejado todavía en desidia, basura. Y Guarenas Guatire, un sector muy importante para el pueblo de Venezuela y que las bases, nosotros nos pedimos el calle a calle, el cara a cara, el estar con el pueblo, dando respuesta inmediata, escuchando los problemas, la conexión que hay con el pueblo. Eso no lo haces criticando. No puedes seguir apostando el fracaso de otra persona para obtener una victoria o obtener algún beneficio propio, que es el beneficio que ellos buscan, el beneficio del poder, más no el de ayudar, de compartir, el de estar. ¿Qué piensan hacer con la Asamblea Nacional, Potro? Primero, no traicionar al pueblo venezolano, como lo han hecho personas que hoy en día no creían primero en el CNE como garante para tener respaldo de una votación y traicionan al pueblo. Asumen la posición de gobernador o de alcalde es para inyectar más el odio, inyectar más el fracaso de cualquier política. ¿Qué voy a defender? ¿Qué voy a garantizar dentro de la Asamblea? Las misiones y grandes misiones, los recursos necesarios para que lleguen al pueblo de Venezuela, para la gran misión vivienda Venezuela, para este proyecto que está comenzando de abastecimiento, de producción. Tenemos los grandes problemas que siempre han generado, por ejemplo, las transnacionales, por ejemplo, gobiernos que quieren imponer su modelo capitalista o un modelo que para ellos supuestamente es el mejor. Pero hoy en día nosotros necesitamos, hasta los chavistas, necesitamos una oposición seria. Mira lo que te dice el Galeno Moreno. El potro era bueno como pelotero, pero como político chavista está punchado, que no se vista que para la Asamblea no va. Mira, eso lo dice, es la base. Imagínate tú, cómo en este circuito, número 4 del Estado Miranda, cómo eligieron al candidato de la oposición. ¿Quién es ese? ¿De dónde vino? Yo me fui a las bases a tocar el cara a cara, el mantener el contacto directo con las personas que creyeron en Antonio Álvarez, en una oportunidad para la alcaldía donde bajamos la brecha. Acuérdate de eso, tú, desgobernador de Miranda, acuérdate de eso, tú, desgobernador de alcalde, fueron 20 mil votos menos que usted obtuvo por su plan que ha fracasado durante tantos años. La paciencia es una virtud que cada ser humano debe aprender a cultivar. Pero yo no estoy apostando a tu fracaso, que ya lo tiene. Yo no estoy apostando al fracaso de una oposición. Por eso te digo que nosotros necesitamos una oposición seria, que no apueste al fracaso de otra persona, sino más bien buscamos soluciones, buscamos propuestas, tenemos contenido, tenemos un plan de la patria. Donde yo te decía hace rato, si nosotros abrimos aquí y te vas al objetivo histórico número dos y tú dices, oye, ¿qué va a hacer Antonio Álvarez aquí en la asamblea? Una vez más y el que me esté escuchando. Bueno, aquí está, 2.1.1.1.1. Váyase usted, que no cree tampoco en el plan de la patria. Vea lo que nos dejó el comandante Chávez. Y con eso terminamos. Relegado. Vamos a terminar con esto. Diseñar estrategias que permitan garantizar la participación del pueblo, aumentando su nivel de conciencia para afrontar cualquier escenario que se origine como consecuencia de la guerra económica. Nosotros no vamos a improvisar. Ahí están los centros de acopio, de abastecimiento. ¿Dónde está Mercal? ¿Dónde está el Bicentenario? ¿Quién los hace? ¿Quién le pone propuestas al pueblo? ¿Quién le da soluciones al pueblo? Otro. Aquí estamos y vamos a seguir trabajando. Gracias, Vladimir. De verdad. Segunda mitad del noveno índice. Terminó el juego. Es así. Pero espero verte una vez más. Gracias a todas las personas que escuchan y ven tu programa. Es interesante siempre contar con programas como Vladimir a la una, imparcial, oportuno y que le da espacio a la juventud venezolana. Que, repito, la juventud venezolana no es el futuro, es el presente de este país. Muchas gracias, Potro. Gracias, Vladimir. Bueno, nos vamos. Entonces, compro un internacional con Luz César Pineda. César, mi respeto, compañero. Seguro es la vitalicia, vital para ti. Grupo Puma, 40 años creyendo e invirtiendo.